Música Sin embargo en Castilla, Comuna 5, el paro de las rutas 200, 201, 202 y 203 afectó a cerca de 20 mil ciudadanos que cada día se vieron obligados a utilizar otras rutas u otros transportes. Eso hasta hoy, de acuerdo con el reporte del Secretario de Movilidad de la Ciudad. Con Calasans-Boston las rutas 311, 310 también se encuentran operando en su totalidad. Hemos dado un acompañamiento como administración municipal de manera muy cercana a cada una de las diferentes empresas transportadoras para que se garantice que todas las personas puedan tener un buen servicio tipo bus en la ciudad. No ocurrió lo mismo en las comunas afectadas. Conductores del Sistema Integrado del Transporte del Metro, MetroCIP, dejaron los vehículos guardados para sortear un poco la situación. Otra empresa operó el servicio en la Comuna 13. La situación en este momento es demasiado complicada. Tanto los conductores, los que se prestan el servicio, en este momento no hay una claridad para el inicio del servicio. Te tomas de parte de los conductores, hay mucho temor. Y esta es la ruta de buses del barrio Calasans que está operando con total normalidad luego de que dos personas el día de ayer ingresaran a uno de los buses, se intimidaran a los conductores y los robaran, recordando que esto quedó grabado en las cámaras de seguridad. Con esto, con la información entregada por la Secretaría de Seguridad, hace constar de que en este momento no hay intimidaciones ni extorsiones en esta ruta de buses. Denunciar amenazas, extorsiones, presiones e intimidaciones es la sugerencia de las autoridades a conductores y habitantes de la zona.